¿No te parece muy duro no ser libre para decidir lo que me plazca tú? ¡Abro oro! ¿Me entregarás a cambio una libra de tu carne? Otra vez en Noviembre Teatro, en el Teatro Principal, que es casi ya nuestra segunda casa, una visita obligada. Soy Arturo Queregeta, hago el papel de Shiloh, el judío prestamista del Mercader de Venecia y estaremos en el Teatro Principal jueves, viernes, sábado y domingo de 26 al 29 en funciones de 8 y media tarde y el domingo a las 6 de la tarde. Bueno, fundamentalmente Yolanda Payín lo que hace es que siguen un poco las directrices de nuestro director Eduardo Vasco y Noviembre Teatro se caracteriza por la acción y la palabra, despoja del texto de Shakespeare, de las retóricas y de las referencias de la época que ahora lógicamente no serían ininteligibles, pero el texto, la palabra, la profundidad, la hondura de Shakespeare sigue estando exactamente igual, exactamente vigente. La hemos estrenado en el Teatro Calderón de Valladolid y por fin la contrastamos con el público y la verdad es que, como se dice vulgarmente, pero es que es verdad, con éxito de crítica y de público, nunca sabéis cómo va a salir la criatura, pero esta vez nos ha vuelto a salir estupendamente bien. Hemos ido por el Lope de Vega de Sevilla, la Comunidad de Madrid, hemos llenado el Lope de Vega de Sevilla, venimos del Teatro Cuyás de Las Palmas y seguimos de gira permanente y la verdad es que nos está yendo espectacularmente bien en todos los espacios, en todas las plazas. Siempre llevamos música en directo, siempre decimos que somos diez actores y un piano, porque es que el piano es uno más de la compañía, en este caso con piezas de Brahms y de Schubert, siempre música en directo y ya no solo como una apoyatura o en determinados momentos que remarca, es que ya digo que es un compañero más que tiene vida propia y es el que protagoniza un ambiente constante de las diferentes tramas que se suceden en el Mercader de Venecia. Bueno, la particularidad que tiene el Mercader de Venecia es que participa de dos estilos, de la comedia y del drama. Por un lado está la comedia por parte de las tres parejas, sobre todo de Porcia, que es el personaje protagonista, una comedia amable, divertida, es un canto al amor, a la belleza, a la frescura, a la juventud y también a la tolerancia, a la generosidad, a la piedad, a la compasión de los seres humanos unos con otros. Y por otro lado está mi personaje que es Shailok, el judío prestamista, en el que sitúa Shakespeare un trasfondo y una pregunta constante y es hasta dónde debemos sujetarnos al imperio de la ley. ¿Hasta qué punto un contrato suscrito en principio libremente por ambas partes contiene cláusulas tan abusivas que puede conculcar los derechos más fundamentales de la persona humana? En este caso la propia integridad física de Antonio, puesto que me imagino que todo el mundo conoce que lo que se le pide es una libra de su propia carne y ahí está el trasfondo fundamental. ¿Hasta qué punto las cosas son legales pero son justas? Esa es la gran pregunta y sobre todo por medio de la crueldad y la venganza de Shailok al exigir que se cumpla ese contrato. No viene de teatro, se caracteriza porque siempre está integrado por profesionales. Es una especie de club, hay gente que entra y que sale y siempre con profesionales con una experiencia contrastada y con trabajos ya anteriores que en los que no hay, vamos, se les puede situar en la cúspide de una carrera profesional. Sobre todo me refiero debido a su juventud, el mayor de la cuadrilla soy yo, con lo cual estoy encantado de tener alrededor a gente de una profesionalidad contrastada y sobre todo que están haciendo unos trabajos magníficos. Shailok siempre dice que es un seguro de vida para cualquier actor, pero también precisamente por eso, porque la palabra de Shailok con una frase te define todo, cualquier comportamiento humano, te exige también una responsabilidad al máximo, al límite. Son personajes, tanto, me estoy acordando del Buffon Feste de Noche de Reyes o el Diago que hicimos de Otelo del año pasado, son personajes de una altura y de un calado que te exigen estar y dar siempre el 100%, no te puedes despistar ni un segundo en escena porque el personaje se te come. Pero también esa es la grandeza que tiene, el asumir ese reto y el saber que estás desempeñando un papel en el que se conciertan no solo todas las miradas, sino todas las expectativas del público. El público está esperando exactamente qué es, por dónde vas a salir, qué es lo que vas a decir, por dónde va a desarrollar la trama y sobre todo cuál es el final, cuál es la reflexión final que se puede hacer con un personaje como este. Pues como ya he dicho antes, del 26 al 29, de jueves a domingo, van a ver ustedes una comedia y un drama, damos dos por uno. Bueno, se van a reír, se van a divertir, van a ver la frescura y un canto a la belleza y al amor y por otro lado van a salir reflexionando y pensando sobre, uff, esto es como la vida misma, ¿no? 400 años que está escrita esta función y parece que está hablando de ayer mismo, con lo que nos desayunamos todos los días con los periódicos, como la vida misma. ¡Que cumpla el trato! ¡Segue a tu amor con un beso! ¡No quiero que me molestes! Hola, soy Francesco Carril, estamos aquí para presentar el Mercader de Venecia, en el Teatro Principal de Valencia. Estaremos de jueves a domingo y mi personaje es Basanio. Pues Basanio es un joven que tuvo mucho dinero en su época y lo despilfarró. Entonces tiene un amigo muy querido, que es Antonio, al que le pide constantemente dinero para poder tirar y siempre se lo da. Pero la obra arranca con que Basanio le pide a Antonio 3.000 ducados, que es mucho dinero para la época, para poder realizar un viaje para conocer a Porcia. Pero para conocer a Porcia y quedarse con ella y casarse con ella, tiene que pasar una prueba, que es la prueba de los cofres. Hay tres cofres y en uno de ellos está el retrato de Porcia. La persona que encuentre el cofre adecuado es la que se queda con Porcia. Entonces Antonio accede a darle ese dinero y Basanio viaja. Es un personaje con una vitalidad enorme, muy preocupado por cómo se le ve externamente, muy preocupado por los prejuicios, siempre está muy atento para reaccionar como socialmente se debe. Y lo que empieza siendo un viaje puramente práctico, porque va a conocer a Porcia para poder resolver sus deudas, casarse con ella y poder pagar lo que le debe a Antonio y poder vivir tranquilamente, se convierte al final en otra cosa, porque se enamora de ella y finalmente acierta. Yo soy Isabel Rodes e interpreto a Porcia. Porcia, la amada de Basanio, es una mujer fuerte, inteligente, instruida, pero tiene la mala fortuna de no poder casarse con quien quiere, porque su padre deja en su testamento que tiene que ser la persona que acierte los dichosos cofres la que se quede con ella, entonces ella no puede decidir con quién se casa. Pero bueno, es la misma fortuna la que hace que Basanio acierte ese cofre y se quede con ella. Es una mujer dispuesta a todo por su amor, se enamora de Basanio y hace de todo por conseguir su amor. Entre todas esas cosas está el famoso juicio. Porcia se disfraza de hombre y hace lo imposible por hacer que no maten al amigo de Antonio, para poder así finalmente quedarse con Basanio. Es una parte muy importante en la función porque es como se juntan ahí las dos tramas, una trama dramática y otra cómica. La parte de Porcia, Basanio, en un principio es la parte cómica y Psylocke sustenta la parte más trágica. Y en esa escena es cuando se juntan las dos, digamos que la comedia sustenta la tragedia. Entonces es muy interesante ver lo que sucede cuando se ponen así las cartas. Lo que sucede aquí es un trocito de lo que pasaba en el 1600. Es increíble. Sí, y que al final las personas y los sentimientos son los mismos, las emociones, da igual la época. Es decir, en esa época había amor, había celos, había odio, había amistad, había perdón, había compasión y avaricia. Y hoy igual, es decir, lo único que cambia es cómo eso se expresa a través de los textos, el lenguaje. Hoy hay una forma de escribir, o lo vemos dicho con nuestro idioma y en el habla cotidiana, pero en el siglo de oro se expresaban las cosas de otra manera, pero al final es lo mismo. Por eso es muy importante, yo creo, hacer esos textos desde nuestra energía de hoy y transmitirlos desde lo que somos hoy, porque al final es la única manera de hacer esos textos vigentes y vivos y necesarios también. Es decisión de este tribunal que te cobres una libra de su carne. ¿Has oído la sentencia? ¿Estás preparado? Solo un detalle, la luz de una buena acción es como el brillo de una estrella fugaz en este mundo perverso. Porque soy judío. Graciano, dale el anillo. Y pídale que lo cuide mejor que al primero. Soy Eduardo Vasco, el director del Mercader de Venecia y de la compañía de Noviembre. Nosotros tenemos una manera de hacer los clásicos que tiene que ver con poner al actor en primer plano, casi en primerísimo plano, con unos decorados muy obrios y con mucho cuidado en el verbo, en el texto, que es lo que más nos interesa. Somos una compañía de teatro de texto. Y eso nos lleva a hacer propuestas que tienen mucho que ver con la poética del autor en tanto en cuanto su dramaturgia, su estructura dramática y su poesía están en boca de los actores prácticamente sin ningún obstáculo. Tratamos de trabajar también de una manera con mucho juego teatral y esa es con la esencia de nuestro trabajo. Nuestra visión del Mercader tiene que ver con la mirada de unos hombres de teatro de nuestro tiempo sobre un texto de estos cuatrocientos y pico años y que para nosotros tiene ciertos aspectos muy vigentes y algunos tienen que ver con la poesía de siempre y con los problemas de la humanidad. En este caso hay algunos rasgos como el del usurero, por ejemplo, o el hombre que vive por encima de sus posibilidades y todo ese tipo de cosas que yo creo que puede hacer esta obra atractiva para el espectador. La obra es en sí una comedia romántica, no es una tragedia. Se convirtió, la convirtieron en tragedia los primeros actores que querían hacer de Shylock el protagonista cuando, bueno, Shylock es un papel más en la función, un papel muy importante, el malo de la función de hecho, por decirlo así de una manera llana. Pero la obra en sí es una comedia romántica, nosotros hemos tratado de ser fieles a ese espíritu para contar que, bueno, que en toda Arcadia siempre hay un lado oscuro. Bueno, no se hace el mercader cada tanto, yo creo que es bueno ver teatro, ver Shakespeare, ver el mercader de Venecia, yo creo que tiene el valor añadido de poder disfrutar de algo que tiene comedia, que tiene tragedia, que tiene pasión, que tiene suspense si quieres y que nos puede enriquecer a la hora de seguir siendo ciudadanos de nuestro país. Aplausos Gracias.